Uno de los grandes problemas del país es que nuestra administración pública es lenta, poco eficiente y muy poco transparente. El éxito de una comisaría, un ministerio o un gobierno regional, por ejemplo, depende en gran medida de qué tan bien se administre su dinero, qué tan transparente sea la institución y qué tan eficiente sea la atención al público. Por eso, la Asociación Civil Transparencia ha creado el Plan 32, con reformas prácticas y reales para mejorar la administración pública en el Perú. Entra a plan32.pe y conoce más sobre estas propuestas. Con tu firma, podemos hacer que el Plan 32 se convierta en una gran reforma para el Perú.